Música Que la labra tan rana Baila tan sevilla Que la labra tan rana Y no se puede comparar Cuando va a ir Girar la ira Con su veleta cruzada Música Oye, maestro Música Que la labra tan rana Música Que la labra tan rana Música Música Viejo Viejo Y le falta la fuerza Y a ese hombre No es que ilumine a la cara Música Porque viejo Y le falta la fuerza Después de su producto Va a ser hombre No hay clemencia Mira Mira Si ese hombre Es de ilumine a la cara No hay clemencia 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 Maestro, retoca a ti, ole, loco más. Creo lo mare, creo lo mare, y el cielo, el Señor hizo la tierra. Creo lo mare, y el cielo, y el hombre inventó el dinero, y por el dinero, viene la guerra, y por la guerra, el mundo entero, viviendo está la miseria, y la miseria, y la miseria, la guerra, y el dinero, 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 dinero. Gracias.